1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Yo vengo a matarte igual tu pack, tu punky Su remera dice King, pero yo soy Daddy Yankee Pero voy a hacer que tu mente, las ideas te llueven Tienes 66, lo doy vuelta y ya haré el 69 3, 2, 1, tiempo Y eso fue muy malo, lo tenés que aceptar La verdad es la rima, no creo que vas a ganar Tengo la rima y es la táctica, so mamá Claro que 69, lo hago con tu mujer, man Mi mujer, pero eso no es verdad Porque si tienes una mala reputación en esto del rap Todos te llaman el culiaperro o no Que nunca puedes dar Porque lo único que sabes hacer es aprovecharte de un animal 3, 2, 1, tiempo La verdad es que no me estás cebando demasiado La batalla gano porque mantengo calmado Yo tengo la táctica y la paciencia en mano No soy sofilico, pero flow anima al mano Hablo de este flow, pero es pura Que no tiene nada de ciencia Me critica a mí, de mi inteligencia Hoy te voy a ganar con toda mi paciencia Le dicen escalante No tenés el flow ni su doble tiempo Solamente su apariencia 1, 2, 3, 2, 1, tiempo Tienes razón en algo Y lo voy a admitir Me parezco escalante Y vos como tu hermano Hablas por ahí Entonces sé que puedo ganar Tener mi voz Solo haciendo besos Yo te gano con mi voz Pero es por escuchar Porque sos un tremendo pelotudo Me parezco a mi hermano Y como él En el video de YouTube Te gano en seña Boludo Y esto es verdad Y ahora te mando Que me vayas a equipar todo el palo Si tenés otro hermano Se llama escalante Pero él es el bueno Y vos sos el malo No, yo es el malo Ni el bueno El jingan Equilibrio Los dos juntos Una combinación fatal Lo puedo hacer perfecto En este Big Buck Yo también se hace la seña Soy ella y me coro No Tiempo Tiempo Ablas, ablas, ablas Jorrada la cuenta De 3, 2, 1 Pasarrón Aplausos para Busbeck